La nueva rivalidad de Handercel con Sarina Isarkaya, la ex de Keran Bursin. Un detalle bastante llamativo atrajo las miradas sobre las actrices turcas Handercel y Sarina Isarkaya. La telenovela turca Lofi Sinder fue el escenario propicio para que los actores turcos Keran Bursin y Handercel se enamoraran e iniciaran una relación que se ha convertido en la favorita de la escena otomana, además de una de las más comentadas, incluso cuando un tercero aparece entre los dos. Lofi Sinder fue una de las producciones otomanas más vistas y aclamadas en varios países del mundo luego de haber triunfado en Turquía. Con esa telenovela, Keran Bursin, logró alcanzar la fama al igual que Handercel cuyo nombre se hizo conocido en varios países. Handercel y Keran Bursin oficializaron su relación en abril del 2021 luego de ser descubiertos en sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella fecha sus miles de fanáticos en todo el mundo han celebrado esa unión. Pero una de las parejas más conocidas del actor turco fue Sarina y Sarkaya con quien inició una relación sentimental en el 2015 y permanecieron juntos hasta mayo de 2019. El amor entre ambos nació cuando grababan un anuncio publicitario para Maviyins. Desde aquella ocasión los artistas fueron vistos cenando, paseando y realizando algunas actividades juntos hasta que iniciaron su romance que duró cuatro años. La nueva rivalidad entre Andercel y Serenay Sarikaya El actor Keran Bursin tiene a quien fue su pareja, Sarina y Sarkaya, y a su novia actual Handercel enfrentadas por un peculiar motivo que ha llamado la atención de los miles de fanáticos de la recordada Eda Yildiz, Handercel. Las dos actrices destacan por su gran talento en las producciones turcas pero también por su gran belleza. Sin embargo, están enfrentadas por el hecho de llevar la misma prenda de vestir. Diversos medios de comunicación de Turquía no pasaron por alto el hecho que a Sarina y Sarkaya y Handercel se les vio vestidas con el mismo pantalón de una reconocida marca mundial, hecho que no demoró en hacerse viral en las redes sociales. Tras ello, los fanáticos de ambas actrices salieron en defensa de su artista favorita tratando de opacar los críticos comentarios sobre la otra. Andercel es el rostro publicitario de la marca. Pero el hecho que generó gran impacto entre los fanáticos de Sarina y Sarkaya y Handercel fue que la esnovia Keran Bursin posó para las cámaras vistiendo la prenda de vestir de la cual Handercel es el rostro publicitario. Handercel es imagen de Naaktern, una marca de ropa de Turquía que tiene como tema principal resaltar la fuerza de la mujer. La campaña en redes sociales ha sido todo un éxito pues el astaya almohadilla Woman of Power se convirtió en trending topic en varios países como Brasil, Italia, Alemania, México y España, donde la actriz turca tiene un ejército de fans. ¡Gracias! Gracias por ver el video.